La Candileja recibió una reprimenda. Leyenda de Colombia. Dicen que es una esfera encendida de tres teas con brazos como tentáculos rojos de fuego y hace ruido de jarrones rotos. Persigue a ebrios infieles, a padres irresponsables y cobardes. También atemoriza a los foráneos que caminan a altas horas de la noche. La leyenda cuenta que hace muchísimos años una señora tenía dos nietos a quienes quería mucho, pero los consentía demasiado. Ella los obedecía en todo. Les toleraba groserías, majaderías y todas las ocurrencias que se les imaginaba a los chamacos. Los malos comportamientos de los nietos llegaron a exigirle a la abuela que hiciera de caballo de carga para ensillarla y montarla entre los dos. La anciana dijo que sí. Anduvieron por toda la casa paseando sobre el manso corcel. Los nietos felices. De momento fallece la abuela y se presenta con San Pedro. Este la carajó que por falta de carácter en la educación de los nietos tienes que regresar a la tierra a pagar tus culpas. Es la bola con tentáculos de fuego. ¡Chupi!